No tenemos todo porque no tenemos nada No tenemos todo porque no tenemos nada Siéntate en el trono, es mi tronco, te lo presto Hablemos y solucionemos esto, como diría Univacler, Nurcojoy Seguro, seguro pensarás que es árabe Es un saludo fraternal, desde aquí, desde tu tierra occidental Somos distintas familias, pocas, pero si nos juntamos todos Somos una guerrilla, nos envían dragones armados Solo tenemos flecha y apabachú a nuestro lado No tenemos todo porque no tenemos nada No tenemos todo porque no tenemos nada Ya llegué, soy Nivacler, junto a mi lado los H A Lloro Sanapana y los llama Coco entrando Esta noche estaremos esperando Aquí en la capital tengo collares baratos También puedo esta noche limpiar y cuidar yo su auto Aquí no hay ningún artista, inventamos artesanía Porque hoy nuestros hijos también deben comer al mediodía Si no quiere no importa, soy cazador Voy a la manifestación para cazar senador Y no me importa si me prohíbe la constitución Aquí nadie va a la escuela Ya llegué, soy Nivacler, junto a mi lado los H A Lloro Sanapana y los llama Coco entrando Esta noche estaremos esperando Aquí nadie va a la escuela Tocamos los tambores, la culea pabachú Quitamos nuestras caras los H Y no dejamos la barba Vengan, hacemos una ronda, una fogata Que en los pueblos originarios las mujeres mandan No tenemos todo O Uyuruguay, que no tenemos nada Está en Pérez No tenemos todo En mi calle mandó No tenemos nada Tacuaputo, güero, quieren güero No tenemos todo O Uyuruguay, que no tenemos nada Está en Pérez No tenemos todo En mi calle mandó Porque no tenemos nada Tacuaputo, güero, quieren güero Tacuaputo, güero, quieren güero Tacuaputo, güero, quieren güero